Bueno, hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muy bien, todo bien. Pues bienvenidos a todos, como decía, nuestra primera final del torneo de Wilson Grand Slam. Bienvenidos a los espectadores, vosotros que sois los protagonistas de hoy, que sois los grandes finalistas. Grandes finalistas que si repasamos un poquito lo que ha sido hasta llegar al final, vemos que estar aquí pues no ha sido nada fácil. Habéis tenido que primero pasar el primer filtro, que eran unos entre mil registros de personas que han intentado participar, de los que solo tuvieron la oportunidad de participar los 128 primeros, que eso ha generado más de 10.000 euros en donaciones para la fundación Yo Me Corono y que durante todo el torneo ha habido más de 10.000 personas que han estado involucradas participando activamente en el torneo. Ha sido increíble. Aquí tenemos a nuestros dos finalistas participantes. Por un lado, Josep Baró, por el otro, Víctor Casadevay, que para llegar a la final, pues un poquito explico, ¿no? Habéis tenido que tirar de contactos compañeros para que os votaran a través de Instagram, habéis tenido que pasar pruebas físicas, habéis tenido que demostrar aptitudes con vuestra raqueta, potencia mental, etcétera, etcétera. Y si os tuviera que definir un poquito a los dos, pues digo que en el caso de Josep, pues diría que te has sacado muchos partidos un poquito al límite. En el último punto todo. En el último punto, en el quinto set, con remontarlas sin precedentes, que yo creo que te pueden dar mucha confianza para hoy. Y para Víctor, pues de entrada un poquito me ha chocado, ¿no? Porque te ha visto los demás días con una barba que le daba una seguridad y una solidez espectacular, que incluso intimidabas al rival. Y hoy, pues creo que te has tirado a la piscina, ¿no? Has dicho, hostia, es un gran evento, me voy a afeitar y no, veremos a ver si te va bien o no te va bien. Bueno, comentaros un poquito que, bueno, la previsión para hoy, pues se ha hecho empezar un poquito más tarde, estaban las pistas un poquito más mojadas. La batalla, pues por lo que ha sido incluso en los partidos de semifinales, pues va a ser durísimo porque venís muy bien preparados. Y un poquito para que estéis informados, que sepáis que vamos a basar el encuentro de hoy, cómo aguantar la presión, cómo la solucionamos, porque en esos momentos complicados, pues hay momentos de mucha tensión y hay que buscar unos recursos que nos den garantías. Veremos cómo mantenéis esa calma y hemos preparado una serie de pruebas que ahora las diremos. Vamos a empezar con unas preguntas para cada uno, que la opinión de lo que digáis nos servirá para tomar la decisión final de quién es el campeón del torneo a la hora y también a las personas que os voten, ¿vale? Y la primera pregunta es para ti, Josep, ¿vale? Vas a tener cinco minutos para explicarnos de una manera lo más explícita posible qué es lo que significa el tenis para ti. Con el crono, ya puedes empezar, ya puedes empezar. Personalmente, para mí el tenis, bueno, pues es como un estilo de vida. Realmente, bueno, he tenido la suerte de estar involucrado en el tenis durante toda mi vida, ¿no? Desde prácticamente desde que nací. Y bueno, y te enseña el deporte en sí, ¿no? Te enseña muchos valores que creo que son fundamentales para la vida en general. No solo en el tenis, sino que yo he utilizado muchas de las cosas que he aprendido durante estos años en otras facetas de mi vida, ¿no? Te digo que como el esfuerzo, sacrificio, el saber sacar situaciones difíciles en momentos clave, estar solo, cosas así que realmente pues te hacen crecer mucho más, ¿no? Ser humilde, aprender de la derrota, que por desgracia en el tenis se vive muchísimo y hay que saber sobreponerse. Respeto a los demás y todo esto. Entonces, bueno, yo creo que es un deporte que ayuda mucho, ¿no? A crecer y nada, y también creo que el hecho de ser de aquí, de España, que también tenemos una cultura muy del tenis realmente, te das cuenta de que es un deporte muy familiar, ¿no? Que crea comunidades, ves clubes de tenis en todas partes del mundo, ¿no? Y gracias a esto pues tienes la oportunidad de tener amistades que puedes tener durante toda tu vida. Como te dije, personalmente por suerte he tenido entrenadores que me han ayudado muchísimo, ¿no? A tener estos valores y creciendo también, irme a Estados Unidos y ver otra faceta del tenis también pues me ha ayudado mucho a crecer, ¿no? Bueno, yo creo que esto resume un poco, ¿no? También lo bueno que tiene el tenis es que lo puedes aprender a cualquier edad y no tienes que ser un supercrack para jugar, en verdad. Lo bonito que tienes es que nunca has tardé para aprender y aunque no seas una estrella pues te lo puedes pasar bien igualmente con amigos, ¿no? Y esto es lo bueno y divertido de este deporte, yo creo. Minuto y medio, ¿te queda minuto y medio todavía? Desde mi punto de vista es un deporte muy bonito, ¿no? Te da historias y recuerdos que a lo mejor otros deportes también te lo dan, ¿no? Pero personalmente, ¿no? Esto es lo que implica para mí, ¿no? Poder vivir de esas historias durante toda la vida, ¿no? Que vas cogiendo y la emoción, ¿no? No sé, como he dicho, de la competición y todo eso que también es la parte realmente que por la que mucha gente empieza a jugar, ¿no? Cuando eres niño. La ilusión este de ese número uno del mundo y todo esto que realmente te llena mucho, ¿no? Esto es lo que significa un poco para mí, ¿no? La suerte esta que he tenido de poder estar involucrado desde que soy muy pequeño y suerte hoy en día sigo estando en esto que no lo cambiaría por nada. Bueno, te quedaban 20 segundos. Nada, yo solo puedo agradecerle a este deporte por todo lo que me ha dado, ¿no? Y espero que siga dándome más cosas buenas, la verdad. Perfecto, se ha acabado el tiempo. La verdad es que has seguido la tónica un poquito de los demás partidos. Has empezado... No era nada fácil, no era nada fácil la pregunta. ¿Cómo la has visto, Víctor? ¿La has visto bien o qué? Bien, bien, lo he visto sólido. Ya, el tío ha estado sólido. Bien, bien, bien. Venga, va. Bien, primera pregunta y primera pregunta también para ti, Víctor. Recordemos que el sentimiento un poquito de lo que expreséis va a ser lo que va a utilizar la gente a la hora de votaros para tener en cuenta, pues, si se decanta la balanza por un lado o por el otro, ¿vale? No solo la gente que os vote, sino el comité un poquito de Wilson y unas personas invitadas que luego las veréis que también van a formar parte de este jurado, ¿vale? La pregunta para ti, Víctor, ¿cuál ha sido tu ronda más fácil para llegar a la final? ¿La más difícil y el porqué de las rondas? La ronda más fácil seguramente ha sido la de hacer los toques con la raqueta, porque a mí siempre me ha gustado hacer estas tonterías con la raqueta y la pelota y entonces pues era hasta divertido. Estuve ahí 20 minutos, 30 minutos delante de la cámara y mejorando y era un poco competitivo y divertido. Así que por eso me lo pasé bien haciendo esa ronda y me salió bastante bien, creo. La más difícil, sin duda, es la de customizar la raqueta y luego buscar votos de la gente de donde sea, porque es algo que a mí no me siento muy cómoda haciendo, que decidiendo favores a los demás para que te voten y tal, pero claro, viendo cómo iba el marcador, que iba ajustadísimo todo el rato, ostras, quieres ganar y entonces conseguí buscar la gente adecuada que me ayudase y no, no, estuve muy contento al final con el resultado porque... Y además a partir de eso mucha gente ahora me está preguntando que cómo va y me va siguiendo y ha puesto como este torneo como en la cabeza de mucha gente que ahora pues me sigue un poco y te está animándome con esto, ¿no? Te queda un par de minutos, dos minutos y medio te quedan si quieres todavía. Lo puedes seguir, no, no, ya te he dicho, va lo que tú necesites. Sí, a ver, de estas dos pruebas no queda mucho más que decir, más que eso, que hablando de las demás pruebas, pues no sé, los quiz de como me gusta mucho el tenis y lo he seguido muchos años, pues creo que no me costaron demasiado, pero sí que cuando vi el resultado de mi rival en cuartos de final, que él obtuvo 11 respuestas correctas y yo obtuve 12, ahí sí que digo, uff, fue por los pelos esa y realmente estuve hasta, me quedaron 20 segundos para terminar el tiempo o menos creo y conseguí sacar esa respuesta número 12, así que esa sí que fue muy difícil también, pero por el rival más que nada, porque lo hizo muy bien y ya está. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, estamos, estamos. Perfecto. Bueno, habéis empezado bastante, bastante parejos y bastante bien los dos, me habéis sorprendido porque la verdad cuando me pasaron las preguntas era una situación difícil de superar. Venga, seguimos. Ahora queremos dar paso, ¿vale? Como hemos dicho que habrá más gente que votará a la hora de no solo vuestros, vuestros seguidores y no tampoco el jurado de Wilson, sino que tendremos unos pequeños ayudantes, invitados especiales y vamos a dar paso a esta final a unas de las personas que van a formar parte de la decisión de cómo aguantáis la presión en la final del Gran Slam, ¿vale? Esperamos un momento. Hola. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas ahora? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Pues chicos, como decíamos, aquí tenemos a una invitada especial que va a ser también testigo de cómo aguantáis la presión. Paula Badosa, la presento. Es una jugadora con una proyección increíble. Es una jugadora que ha estado entre las 100 primeras jugadoras de la Agüita Mundial. Es una jugadora que ya en su día en categoría junior fue capaz de llegar campeona de Roland Garros de la categoría de junior. Y nada, os dejo con ella para que os pase un par de preguntas. Vale, gracias. Bueno, chicos, primero de todo, enhorabuena por estar en la final, mentiendo por todos los nervios que podéis estar pasando al estar tan cerca de ganar un Gran Slam. Y tengo un par de preguntas. La primera es para Josep. ¿Qué consejo me hubieses dado si fueses mi entrenador y estuviera a punto de perder un partido y pudieras entrar a hacerme coaching? Es difícil, ¿eh? Vale, ¿cuánto...? Bastante difícil. ¿Qué tiempo tengo? A ver, un par de minutos, ¿no? Sí. Bueno, Paula, creo que es el cambio de la pista solo, ¿no? El tiempo. Ese es minuto y medio. Pero bueno, te podemos dar dos minutos. Venga, va. Te damos un poco más. Bueno, vale, va. ¿Va? Cuando quieras. Vale. Bueno, a ver. Yo creo que si estás en una situación complicada en el partido, tratar de primero mirar cómo estás anímicamente, ¿no? Intentar que estés tranquila, tranquilizarte y hacerte ver las cosas buenas que has hecho hasta ahora. Y yo creo que luego intentar buscar la estrategia que se ha hablado antes del partido, ¿no? Lo que queríamos hacer, si ha funcionado. Y supongo que tendríamos una segunda idea si el partido no fuese bien. Y entonces intentar tirar para este camino, ¿no? Y es que darte confianza en el sentido del trabajo que hemos hecho, ¿no? De la preparación hasta este punto. Y intentar ir a por el partido sin preocuparte mucho del marcador, sino simplemente dedicarte a hacer un par de cosas bien que sabemos que puedes hacer. Y a por ello, ¿no? Y luego si se pierde haciéndolo así, pues yo creo que se tiene que estar orgulloso. Pero seguramente, ¿no? Si estamos en la misma página, pues conseguiríamos darle la vuelta al partido y levantar el partido, ¿no? Yo creo que, sobre todo, darte mucha confianza en las cosas que creemos que haces bien y enfocar en esto, ¿no? Y no pensar mucho en las cosas que no han salido hasta el momento. Perfecto. ¿Tiempo? Muy bien. Oye, no sé cómo lo has visto. A mí me parece que has entrenado alguna vez a una chica, ¿eh? Has tocado varias cosas. Sí, un poco sí. Buenas teclas, buenas teclas. Muy bien, muy bien. Venga, vamos con la pregunta para Víctor. Hola, Víctor. Víctor, ¿cómo crees que debería afrontar un partido que sobre el papel soy superior al rival? Hombre, pues haciendo todas las cosas bien y preparándote bien para el partido, igual que si sobre el papel no fueses la favorita. Hay que estudiar el rival de la misma forma, hay que hacer todas las preparaciones necesarias, a nivel de raquetas, a nivel de calentar, a nivel de estar bien mentalmente, preparada para el partido, para sacarle y salir a ganarlo todo, porque aunque sobre el papel seas mejor, vamos, dentro de la pista es uno contra uno y pueden, muchísimas cosas pueden ir mal si no has hecho lo que toca antes de jugar. Muy bien. Al final enfocarlo igual, sea superior o no. Oye, veo que ha captado el mensaje también, por parte de los dos, muy bien, muy bien. Veo una final muy dura, ¿eh? Ya ves, ¿no? Dulicia. Yo, la tónica general, han empezado muy bien, han continuado muy bien. Para mí, ya simplemente superar la presión de que una jugadora con el nivel que tiene Paula, de entrada, seáis capaces de darle consejos de este nivel. Y buenos, muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Muy buenos. Bueno, chicos, yo solo quiero decir que atentos, porque igual alguna semana que le quede suelta y necesite ayuda con el entrenador y demás, que no sea caso que necesite la ayuda. Bueno, pues, Paula, muchísimas gracias. Contactaremos contigo también para que seas parte del jurado en cuanto a la decisión de quién va a ser el ganador de la final. Y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu ayuda. Mucha suerte. Adiós. Gracias. Adiós. Venga, chicos, vaya invitadito, ¿eh? Sí, sí. Venga, va. Vamos con nuestro segundo invitado especial. Vamos a ver si lo podemos superar. Lo tenemos difícil, pero lo vamos a intentar. Venga. Vamos a ver si nos lo ponen. David, bueno, estaba a punto de empezar a hacer la presentación de esta persona, pero creo que me faltaría rato, me faltaría rato para un poquito, por lo menos el currículum deportivo de David. No hace falta. Así que no me voy a extender mucho más y un poquito hemos tenido, pues, a un invitado especial, hemos tenido a Paula, ahora tenemos a David, que también lo dejo con vosotros. Bueno, nada, hola, ¿qué tal? Josep, Víctor. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena a los dos, primero que todo, por estar a la final, porque imagino que los retos, presión, todo lo que habéis hecho para conseguir llegar a la final no es nada fácil. Y, bueno, también ahora que ya estáis en pleno partido, imagino que ya los nervios ya se dejan a un lado, ¿no? Ahora ya está todo el pescado vendido, como queréis que dices. Y, bueno, pues, mi primera pregunta es para Josep, que, bueno, que si tengo, si tuviera yo la sensación de que he perdido el feeling con mi derecha, que, bueno, que además es verdad, yo perdí la sensación muchas veces con mi derecha, ¿tú qué consejo me darías para que pudiera volver a recuperarla? Vale, va, dos minutos, te damos dos minutitos y medio, va, vamos. Gracias. A ver, yo creo que esas sensaciones pasan mucho, ¿no?, a muchos tenistas durante momentos complicados y momentos que las cosas no van muy bien, pues a veces el feeling se pierde a veces, yo creo que sería intentar ser mucho más sistemático e intentar hacerlo mucho más fácil, ¿no?, mucho más como desde el principio, a lo mejor mucha cantidad de repetición tranquila, fácil, sin intentar complicarse mucho, ¿no?, e intentar buscar algún momento que tú recuerdes donde te estabas sintiendo muy bien de derecha y mirar a lo mejor algunos vídeos tuyos entrenando, jugando, de cómo te sentías para que realmente los tenistas somos, creo que somos bastante visuales, ¿no?, y podernos ver jugando a buen nivel nos ayuda y nos da mucha confianza. Y luego, a ver, técnicamente es difícil, ¿no?, cambiar, cambiar ahí, pero yo creo que es mucho más del estar tranquilo, hacer las cosas en movimiento fácil, tener la confianza de los millones de derechas, de las millones de derechas que has hecho en tu carrera, y eso, y luego también, pues a lo mejor te diría intentar en los siguientes partidos mover un poco el margen, tener más margen de error, para no falarte mucho si fallas 1-2, para que no te entre mucho en la cabeza, ¿no?, y poco a poco entrar, en tener más feeling, ¿no?, y más ir cogiendo. Una cosa que no recomendaría es esconderla, ¿no?, realmente creo que a este nivel hay que sacarlo adelante, y creo que, bueno, que te diría, pues, tratar de buscar más la derecha hasta que salga, ¿no?, y, como he dicho, es muy importante mover los márgenes para que no, para que no te metas mucha presión o pienses que aún no la estás sintiendo, ¿no? Yo creo que ya está, sí. ¿Estamos? Muy bien. Me ha gustado mucho lo de estar tranquilo, simplificar y, bueno, y visualizar, ¿no?, que a veces cuando ves el golpe es mucho más fácil, a mí me pasaba eso, ¿no?, que a veces me obsesionaba y era peor, y cuando estabas tranquilo y lo veías, pues, bueno, como que cogías, volvías a tener ese golpe. Vale, y luego la siguiente pregunta es a Víctor, que esta sí que me interesa, porque, bueno, yo ahí sí que, bueno, me gusta, me gusta esta pregunta, que es, ¿qué consejo o charla me darías antes de una final de Roland Garros contra Rafael Nadal? Es bastante fácil y la charla para mí, bueno, que, bueno, pues, igual eso, te quedé de inexperiencia y, bueno, pues, a ver qué me podrías, qué podrías decir, igual, bueno, ahora llego a tarde, pero, quién sabe. No, lo tienes fácil, yo creo que en dos minutos y medio lo retengo. Venga, cuando quieras. A ver, intentar ganar a Rafa en una final de un Roland Garros es probablemente el reto más duro que te puedes encontrar, entonces, la motivación para ese reto es, porque es el más grande que puedes tener, tiene que ser enorme, vamos, es el reto más importante que te puedes poner delante. Entonces, que tú dentro de pista no tengas ni un segundo de dudas en tus habilidades y en tus posibilidades de ganarle, porque, claro, jugar contra Rafa no te va a fallar una bola, va a ser durísimo, quieras que no, vas a estar cuatro o cinco horas jugando, pero si tú de cabeza estás metido todo el rato, se puede conseguir, se puede conseguir. Aunque vaya mal, hay que estar ahí y confiar en la preparación y en todo lo que has hecho para llegar a esa final. Si tú estás motivado, si no tienes ni un segundo de dudas, se puede sacar adelante. Bueno, tienes 30 segundos todavía, ¿eh? No te dejes lo más importante, ¿eh? Venga, va. Pues, 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 pues eso, que luego concentro en la estrategia, intenta ver cómo podemos hacerle daño y eso, y confiar en eso y de cabeza estar durísimo, tanto como puedas, que el reto de ganarlo, la victoria puede ser lo mejor que te ha pasado en tu vida. David, ¿cómo lo has visto, David, esto? Bien, muy bien, a ver, sí, es verdad que eso, la motivación y ilusión es importantísimo y, bueno, claro, es un reto que, bueno, que es difícil, pero que si se llega a conseguir, bueno, es la, bueno, la, el sabor de boca que puedes tener o que ya queda en tu, bueno, queda para siempre, ¿no? Pero, bueno, lo has visto muy bien a los dos, la verdad que va a ser una final, una final reñida y nada, ha sido un placer, encantado. David, David. A ver si los hubiera tenido yo como jugador, además, como entrenador y mental coach. Esto es lo que te decía, que con la capacidad de convencimiento que te estaban dando, cuidado como es, David, que todavía está en forma, cuidado a la vuelta a los tribunales, ¿verdad? Mira que como directo del Godómedo y Wilker a mí mismo. Por eso, por eso. Bueno, oye, David, muchísimas gracias, seguiremos con la última parte que nos queda del torneo y, bueno, como os he dicho antes, él también formará parte un poquito de la balanza que está muy equilibrada en estos momentos para decidir quién se merece ser ese campeón en la final. Bueno, un abrazo a los tres. Chao. Gracias. ¿Qué? Esto no lo esperaba. Esto no se hace, ¿eh? Claro, aquí estoy. Bueno, de momento el objetivo, sí, no, por eso digo, o sea, hay que estar bien preparado, ¿vale? De momento hemos conseguido recrear un poquito lo que hemos dicho, que para mí era muy importante esa capacidad, sobre todo, de aguantar la presión. Vale, y como sabéis, aunque también hay un buen premio para el finalista como el ganador de este primer Wilson de Gran Slam, pues se llevará un contrato anual de la marca, ¿vale? La pregunta que va a venir ahora viene un poquito relacionada sobre eso, ¿no? ¿Vale? Vamos a seguir el orden que seguíamos y es para ti, Josep. Y la pregunta que te hago es saber, porque es una cosa que me interesa a mí mucho cuando recibo las solicitudes de patrocinio con los jugadores, sobre todo juniors y demás, ¿cuál es el uso que le darías tú a un contrato de patrocinio con la marca Wilson? Vale, el contrato, vale, vale. Que sería el premio que conseguirá el ganador de la final. Vale. A ver, poder tener la representación de Wilson. Bueno, Wilson es una marca súper elegante y con muchísima historia en este deporte. Yo creo que una cosa muy importante cuando representas a una marca, cuando es sobre todo, pues, no solo es vender el producto y todo esto, sino es representarlo en el sentido de, ostras, bueno, saber tanto como sepas de ella, ¿no? Y estar informado. Y luego, sobre todo, intentar aprender, ¿no? Intentar ayudar a la marca, pues, a tener más, como que más crecimiento, ¿no? Que siga creciendo y que siga expandiéndose, ¿no? Yo creo que maneras que lo podrías hacer, pues, depende de lo que hagas, pero, bueno, evidentemente siempre llevando la ropa, ¿no? Y hablando de ella, hablando de la marca, hablando de muchos de los jugadores y jugadoras que representan, ¿no? Y ser, como sería como ser una persona, una persona 10, ¿no? En el sentido este de no ir, yo qué sé, ir a un torneo o estar por ahí y hablando mal de gente o cosas así, porque realmente esto afecta muchísimo a lo que es, lo que llevas tú, ¿no? La marca y entonces yo creo que es muy importante, pues, lo que haría yo personalmente, pues, no sé, intentar, lo que digo, hacer crecer la marca, hacer que la gente vea lo bonita que es, ¿no? Y que vea el significado que conlleva, que no es una marca como cualquier otra, ¿no? Y que con toda la historia detrás, que sobre todo con muchos jugadores que llevan toda su carrera con la misma marca, ¿no? Y que hoy en día a veces se ve un poco la gente saltando de sitio a sitio y realmente que con Wilson hay gente que del circuito y supongo que juniors y tal que llevan años y años y esto habla muy bien de la marca y entonces esto sería un poco el poder yo personalmente, ¿no? Con este contrato representar lo máximo que pueda y lo más bien que pueda hacerlo, ¿no? Dentro de mis limitaciones, ¿no? Ayudar a esto, a crecer el nombre y a seguir en eso y a seguir que la marca siga estando donde está. Perfecto. Habías ya, tenías el tiempo, te quedaba un poquito, pero te has dejado bastante claro. Vale, quiero, bueno, sí. Víctor, vamos a por ti. En este caso es el único caso en que te voy a hacer la misma pregunta, ¿vale? Vuelvo a repetirla. ¿Cuál es el uso tú que le darías a la posibilidad de tener el contrato de patrocino anual de la marca Wilson? Vale. Bueno, yo le daría muchísimo uso a nivel de que obviamente llevaría la ropa, usaría las raquetas, pero más allá de eso es hablar sobre el producto, tener, no sé, yo estoy dando clases aquí en la provincia de Barcelona y jugando y además nunca he llevado una raqueta a Wilson y creo que, bueno, ya va siendo hora. Entonces, eso, promoción, promoción. Claro, promoción a nivel de eso, porque al final esto lo hacéis para promocionar, para marketing y entonces pues yo intentaría ayudar en todo lo que pudiera con eso. Si se me piden favores, pues hacerlo. Si se pide, no es solo llevar la ropa, que también, pero todo lo que pudiera ayudar, pues hacerlo. Ya he dicho, me conozco todas las raquetas, lo sé casi todo, entonces pues un poco hacer, un poco de embajador, ¿no? Llevar la marca, hablar con gente, las diferentes raquetas y lo que más les puede, lo que les puede ir mejor para su nivel, para su tipo de juego, también a nivel de cordajes y todo eso en general. Ser de ayuda a todo lo que pueda. Perfecto. Bueno, estamos en la parte final, chicos. Comentaros, ya no tenemos ninguna pregunta más. Comentaros que independientemente del resultado, pues de esta disputadísima gran final de Gran Slam, queríamos daros las gracias por este gran torneo que habéis realizado hasta aquí y comentaros, como hemos dicho antes, que ahora estáis en manos un poquito, pues del jurado de Wilson. Los jugadores que hemos tenido un poquito como invitados que también formarán parte, que creo que lo habéis hecho muy bien y habéis dado unos consejos que han agradecido. Y, como no, de un poquito de vuestros contactos que podrán votaros a través de la cuenta de Instagram, de Wilson.Spain. Te tocará tirar de tus contactos, Víctor, que me has dicho anteriormente que no te gustaba. Pues tendrás que hacerlo como última vez para poder decidir, pues como está disputadísimo, puede ser que eso decante hacia un lado o hacia el otro la final. Que el resultado lo publicaremos sobre las 6 de la tarde, ¿vale? Que vuestros contactos podrán votaros, pues hasta las 5 y media, ¿vale? Nada más, un fuerte abrazo y gracias por vuestra implicación y toda la dedicación que habéis tenido también al torneo. Un abrazo. Muchas gracias. Víctor, gracias. Suelte. 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 Suelte.